¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y te olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y te olvidan Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Para el niño más querido Alex Moeda Ruiz Pagando en recuerdos de ayer ¡Vamos! Bien, tú serás al volver Hoy quieres regresar a mi vida Diciendo mi casa es bonita Hoy quieres que alumbre la luna Como en aquellas noches nuestro amor Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Y las sombras pasan y te olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y te olvidan Hoy quieres que alumbre la luna Como en aquellas noches nuestro amor alugó Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer La, 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 la... ¡Suscríbete al canal!